Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. ¿Qué significa esto? ¿Por qué deberíamos de alarmarnos o no los nicaragüenses? Esas respuestas las tiene mi invitada especial, nuestra estimada doctora Anneli. Bienvenida. Gracias, Osman. Este tema ya se lo había prometido la semana pasada a la Aida. Van a decir, bueno, ¿qué hace una dermatóloga hablando del coronavirus? El coronavirus es un virus, ¿verdad? Que afecta a los seres humanos y a los animales también. Y que, pues, lo último que nosotros tenemos ahorita de información es la aparición de este nuevo virus en China, en la zona de Wuhan, que es que ha causado ya lo que la OMS ha calificado como el riesgo de pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso es que teníamos, yo siempre digo, yo no soy solo dermatóloga, soy ante todo médico y como una responsabilidad que tenemos social, todos los médicos debemos de tocar temas que sean sensibles para toda la población. En este caso no es un tema dermatológico ni estético, pero un tema que definitivamente puede afectarnos a todos, ¿verdad? Y es el coronavirus. Entonces, ¿qué es el coronavirus, verdad? Porque esa es una pregunta a veces que mucha gente se pueda estar haciendo. El coronavirus es un virus que pertenece a una familia que se llaman coronavirus. ¿Y por qué se llaman corona? Porque justamente, Osman, si puedes verlo en la foto, tiene unas espículas que salen de la zona central del núcleo y esas espículas le dan el aspecto de corona y por eso es que se les dice coronavirus. Es de que bien interesante es decir de que el coronavirus ha afectado a los seres humanos desde hace miles de años, desde que yo podría decir casi que desde que existe el ser humano hay virus y bueno, el coronavirus se tiene referencia de él 3.000 años antes de Cristo, imagínate. Afecta a los animales y la transmisión hacia el ser humano es quizás lo que pone en riesgo muchas veces la vida de los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque nuestro sistema inmunológico, Osman, está preparado para defendernos de ciertos virus porque hemos estado expuestos a ellos por décadas, años, qué sé yo, y se puede transmitir incluso la defensa a través de los genes, pero de pronto apareció un nuevo virus al cual el ser humano no está acostumbrado a, por decirlo así, a enfrentar, que son los virus de los animales, que es lo que se sospecha con el coronavirus, entonces la transmisión sucede y cuando tu cuerpo lo recibe no está preparado para defenderse. Entonces puede ser más, puede haber más morbilidad y mortalidad hacia ese virus. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no lo reconoce todavía, no se sabe cómo defender. Entonces, fíjate que muy interesantes son más de siete tipos los que afectan al ser humano. Estamos hablando que los primeros que fueron descritos o descubiertos fueron en los años 60 y son los dos primeros, el coronavirus humano y el otro. El SARS, por ejemplo, el SARS y el MERS son los últimos que han sido descubiertos 2013, uno y el otro creo que es del 2009. Y ambos, fíjate que fue de animales a seres humanos la transmisión. Fíjate que en el caso del Oriente Medio, le llaman, se pensaba que eran unos animalitos que se llaman cibatas, que son como una especie como de gatos salvajes, por decirlo así. Y en el caso del otro, del SARS, es por los dromedarios que son parecidos a los camellos. Entonces, imagínate, esos coronavirus afectaban a los animales y el contacto con el ser humano hizo que se transmitiera a los seres humanos y causara este tipo de afectación. Ahora, ¿por qué llega a ser una enfermedad o un problema? Porque es un virus, al fin y al cabo, respiratorio, ¿verdad? O sea, afecta lo que es el tracto superior respiratorio y también el inferior. ¿Por qué es que llega a ser tan preocupante? Porque empieza a afectar, por ejemplo, la respiración o la actividad pulmonar de una manera tan agresiva que la persona puede empezar a presentar falla respiratoria y con la falla respiratoria la muerte. ¿Por qué? Porque tu pulmón se inflama tanto por la infección que no logra hacer el intercambio gaseoso, ¿verdad? Los pulmones no sirven a nosotros para respirar, para llevarnos oxígeno y sacamos nosotros el dióxido de carbono. Entonces, imagínate, si esas membranas del pulmón están inflamadas por el virus, entonces no se da el intercambio gaseoso y empiezas a tener falla. Falla respiratoria y por lo tanto puede conllevar a la muerte. Entonces, por eso es que se vuelven virus bastante agresivos con un índice de mortalidad a veces un poco alto. ¿Cuáles son los síntomas? Pues creo que pasamos directo a los síntomas. Ahí ya estoy yo un poco preocupada porque teníamos que hablar de la epidemiología. Los síntomas leves pues va desde lo que es, puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber algo que se llama rinorrea, que es salida de líquido por la nariz, cuando es como una gripe común, ¿verdad? Puede haber definitivamente ya cuando empieza a haber una afectación pulmonar más fuerte, ya empieza a haber dificultad respiratoria y definitivamente ya hizo un signo de alarma como para acudir, no acudir hasta ese momento, sino antes, acudir a los centros de salud, a las diferentes clínicas para ser atendido. Lo que quería hablar de los datos epidemiológicos es que el coronavirus, como decía, es una transmisión zoonótica, es decir, se transmite de animal a ser humano y de acuerdo a estudios exhaustivos, como mencionábamos, la de los dromedarios y las cibatas. Además, hay que saber que el coronavirus que circula entre los animales puede ser que todavía no haya infectado a los seres humanos, o sea que hay muchos coronavirus que andan los animales y que por el contacto con el ser humano pueden empezarlo a afectar y causar este tipo de afectación. Me gustaría que pasáramos la otra diapositiva porque es bien importante hablar de que el periodo de incubación desde cinco a seis días, ¿esto qué significa, Osman? Que, por ejemplo, alguien puede haber viajado, por ejemplo, a una zona de la China donde hay pacientes con coronavirus, puede haberlo agarrado, puede haberlo infectado, pero todavía no presentarlo y viajar en ese periodo de ventana, es decir, en el que todavía no tiene infección, eso es el periodo de incubación, y presentarlo hasta seis días después donde tal vez ya viajó a otra zona y a donde llevó el coronavirus, que es lo que está pasando y se sospecha que pasó en Italia y que por ahorita tienen ya una fuerte también epidemia, definitivamente. La transmisión, como te decía, es de contacto de persona a persona a través de gotitas respiratorias, cuando nosotros hablamos tiramos gotitas, cuando estornudamos, cuando tosemos, y entonces esas gotitas pueden ir hacia tu nariz, hacia tus manos, qué sé yo, y entonces la transmisión es de persona a persona, pero también se sospecha que como es con los animales, puede ser también transmisión de animal a persona, entonces a través, por ejemplo, que nos comemos los animales, entonces hay que comerse las carnes bien cocidas, evitar el consumo de carnes crudas, ¿verdad? Porque eso puede ser también una forma de transmisión. Quiero hablar de la epidemiología desde el coronavirus de ahorita, ¿verdad? Fue el 31 de diciembre del 2019 que la China informa los primeros casos de neumonía, y en el municipio de Wuhan, que es la provincia de Huawei, en China. El 9 de enero ya identifican al COVID-19, así se le puso, y ya imagínate, para ahorita ya llevamos 78 mil casos, te mencionaba que ya actualizando información, hablamos ya de 92 mil casos confirmados, 99% de ellos en China, 2 mil fallecidos hasta ayer, perdón, ayer que ya se actualiza, ya se habla de 2 mil 600 fallecidos, de los cuales 17 son fuera de China, o sea que es una potencial pandemia ya, ¿por qué? Porque imagínate, ya hay en China, en Corea del Sur, en Irán, en Italia, en Afganistán, en Irak, Oman, Berín, hay en Estados Unidos y hay en Canadá, entonces ya es una pandemia, que esta palabra no nos aflija tanto, solo significa que la epidemia ya traspasó, ¿verdad? Cierta cantidad de países y que por lo tanto ya estamos ante una probable pandemia. La forma en cómo se transmite es lo que hace a veces justamente que sea tan generalizada, ¿verdad? O sea, imagínate con solo hablar, medio estornudar, qué sé yo, ya vas teniendo el contacto con el virus y se va presentando la infección. Entonces, es un, es una, ha causado cierto revuelo su, su aparición porque el problema que está teniendo seriamente es la afectación pulmonar y respiratoria. ¿A quiénes puede afectar más la parte más severa de la enfermedad? Pues generalmente afecta más a las personas mayores de edad avanzada, a personas con afectaciones como con corazón, problemas del corazón, con diabetes, pueden ser ellos los que tienen un mayor riesgo de una afectación viral más agresiva. Sin embargo, hemos tenido, o sea, no hemos, pues aquí en Nicaragua no, pero en China, los casos, por ejemplo, de los médicos afectados del grupo de enfermería y bueno, eso hace que te afecte mucho la morbilidad y la mortalidad del virus, hace que te afecte mucho la actividad de una ciudad, o sea, hasta la actividad económica se te afecta, pues, imagínate, tú enes a toda tu población enferma con este virus y aunque no haya letalidad, es decir, no hay muerte, pero ya dejas de trabajar, ya dejas de ir y de producir. Entonces, claro que sí hay una una afectación hasta económica por la aparición del coronavirus, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Me gustaría que viéramos las medidas de prevención, porque si bien es cierto, en Nicaragua no hay casos y afortunadamente de lo que es México hacia abajo, en lo que es América Latina, no hay reportado casos. Hasta ahora los únicos casos reportados confirmados son en Estados Unidos y en Canadá, en la zona de América, pero tenemos que estar preparados ante su eventual llegada. Entonces, hay que mantener una buena higiene respiratoria. ¿Esto qué significa? Cuando uno estornuda o tose, no se debe tapar la boca y la nariz con las manos, se debe hacer con el codo. Esta es una manera para evitar la transmisión. Hay que utilizar pañuelos y desecharlos si lo vas a hacer. Hay que lavarse las manos con regularidad, incluso con soluciones hidroalcohólicas, para ayudar a evitar que en las manos nos quede el virus. Y usar mascarillas médicas puede ayudar a limitar la propagación, pero debe combinarse con las otras medidas, pues no sólo puede hacer utilizar eso y ya crees que por eso. Y se habla que cuando se sospecha que una persona está infectada, uno debe guardar la distancia de un metro, o sea, tres pies de esa persona. No debe acercarse esa persona o las otras personas alrededor a esa persona infectada por lo menos tres metros para evitar esa contaminación. Ahora, ¿qué medidas en los países en los que todavía no hay casos? Es la prevención lo más importante. Alguien decía, ¿cuál es la mejor manera de curar la enfermedad? Prevenirla. Es decir, que no te dé. Entonces debes de utilizar, como te decía, todas esas cosas. ¿Qué casos nosotros tenemos que estar pendientes? ¿Cómo un país puede ayudarse para evitar, en este caso, la propagación de una enfermedad? Pues todos los pacientes que hayan viajado a la China o que hayan tenido contacto con personas que han viajado de la China y estén infectados, se vuelven sospechosos, ¿verdad? Entonces a esas personas es a las que hay que, por eso es que se controla muy bien el tema de dónde venís a la hora de llegar a los aeropuertos y para más o menos la persona tiene que estar consciente. Ahora no podemos hablar de que hay ignorancia sobre el tema. Ahora hay mucha información sobre el tema. Ahora incluso la OMS y la OPS mantienen activa en sus páginas toda la información sobre los virus y eso es bueno y es importante el acceso a la información. O sea, que si alguien quiere informarse más sobre el tema y tener más preguntas sobre lo que es el coronavirus, que vayan a la página de la OPS y la OMS y ahí se pueden actualizar incluso los datos epidemiológicos y todo. Una de las críticas más grandes acérrimas hacia esta epidemia ha sido que el gobierno de China había definitivamente, por decirlo así, ocultado la información y entonces ante eso el mundo le costó prepararse más y creo que en alguna u otra manera nos agarra desprevenidos, ¿verdad? Porque de pronto ya tenemos miles de casos y no había tanta tal vez información al comienzo de cómo había sido la diseminación del virus. Hasta la fecha no hay ningún tratamiento, Osman, eso es bien importante, no hay vacunas ni antivirales, por lo tanto sigue siendo importante la prevención, ¿verdad? O sea, si una persona lo tiene, no es que le vamos a poner una vacuna y se va a curar, no es de que le vamos a dar un antiviral y se va a curar porque no existe. Por lo tanto, las medidas que más recomendamos es las medidas preventivas. Eso de estar tomando vitamina C, que fumar, que beber té, usar múltiples y sobre todo automedicarse, no se recomienda en estos casos. En estos casos, si se sospecha de un caso de coronavirus es porque fuiste o estuviste en contacto con alguien que vino de la China, por ejemplo. Entonces vos lo que tenés que hacer es acudir a tu centro de salud, a tu área, tu clínica, por decirlo así, y definitivamente ahí lo dice. En cualquier caso, si tenés fiebre, todo dificultad para respirar, buscar atención médica rápidamente para reducir el riesgo de desarrollar la forma grave. Y siempre hablarle a tu proveedor de salud que tu historial de viajes reciente, ¿verdad? Eso es lo más importante ahorita en esta etapa en la que todavía Nicaragua no presenta un caso, afortunadamente, es esta parte, la de cómo prevenirlo, correcto. Pero ya tenemos que estar informados, ¿verdad? Porque sabemos que tarde o temprano puede ser que nos llegue. Lo más seguro es que sí. Doctora, muchísimas gracias por estos datos históricos y sobre todo por ayudarnos a aclararle a la población nicaragüense que el hecho de haberlo declarado como una pandemia, además de generar alarma, también es una manera de invitarnos a que estemos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, lo importante acá es mantener la tranquilidad porque tampoco quiero que, o sea, no nos gusta ser alarmistas de que las personas digan, ah, ya llegó el coronavirus y quién sabe, o sea, qué va a pasar, ¿no? Fíjate que la mortalidad sigue siendo bajo, no lo mencioné, pero estamos hablando de que la mortalidad es menos de un 5%, eso es bajo todavía, ¿verdad? O sea, que para cada 100 personas que fallezcan dos, de cada 100 infectados que fallezcan dos, sigue siendo todavía una mortalidad relativamente baja. Entonces, por lo tanto, no hay que alarmarse tanto todavía, pero definitivamente el conocimiento y la prevención, como mencionaba, es lo que más nos va a ayudar a controlar esta enfermedad. ¿Para qué? Para que no afecte tanto a nuestras poblaciones más sensibles a fallecer, que son las personas mayores y los niños. Entonces, hay que definitivamente tomar medidas, hay que empezarse a, hay que conocerlo. Lo triste es que nosotros nos informamos a través de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales son bien alarmistas. Y entonces, como nos informamos a través de redes sociales, a veces estamos como, ah, ya pusieron que es pandemia, y en Twitter solo hablan de la pandemia. Y yo digo, bueno, ¿quién fue a estudiar qué es el coronavirus? Vamos a analizarlo, cómo se previene, y otra, no solo se trata de ser alarmista, se trata de conocer para que con el conocimiento y la, y dejando la ignorancia a un lado, podamos nosotros combatir este tipo de enfermedades, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, y obviamente tendremos más información el próximo martes en nuestro gustado segmento. Ok, Osman, claro que sí. Y bueno, recordándoles que tenemos derecho, ¿verdad? Es el artículo cincuenta y cuatro de la constitución política, ¿verdad? Que tenemos derecho a manifestarnos, a reunirnos, y yo espero que ese derecho sea respetado el día de hoy. Gracias, doctora. De esta manera haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos, más información responsable en su revista de Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.